One shot, mixtape, LST, mafia, familia, desde la laguna, en la cámara, el gabo, Eddie mugre en el beat, un shot, uno, ya, ya No hay manera discreta de vivir por aquí, entre opciones sensatas decidí ser un MC Mis textos, mis rimas, mis versos me representan, el temor con rap chauyenta, sin dudar por la banqueta Desde el 2005 suena en el estéreo, rap cultura en la primaria, privaban la libertad imaginaria Andaba con mi dixman pata, actitudes de pirata, la calle el coliseo, y un perro tras las gatas Tome cincel y martillo, de base en fase, me deshace el roce, ahora si me conocen Tomo el camino corto, me apago, hago corto, por los toques calle calle chato, ahí está el detalle En ocasiones suele suceder a la lengua pastillas, lírica potencialmente adictiva Soy honestidad, humildad, solo hay una salida, esos percebes indelebles Si Dios mío no nos cuida, los demonios nos gobiernan, fármacos hipnóticos Sin control a chocar, perdido en lo disociativo, te tildan de tinta Sentido a la demencia, despinta, desquicia, resquicio, avaricia Yo mantendré las ventas, dentro ventanas abiertas, sumo OMG, recetas de este sueño aún no despierta Su recuerdo se complementa, tanta escritura al dolor y la amargura Siempre de cabeza dura, no hay manera discreta de vivir por aquí Entre opciones sensatas decidí ser un MC, me empecé a conocer, resultó que puesto nací Me empecé a conocer, resultó que puesto nací